No, no, por supuesto, por supuesto, yo tengo que tocar de tres en adelante. Por supuesto, no es una banda que tenga dos, yo toco y le hago mi sonido, pero no es igual, ya cuando tú te acostumbras a esa melodía grande. Así es, la mano izquierda no puedes. Y por supuesto, cuando me falta la mano izquierda es una cosa increíble, es soportable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando voy a tocar, hago así, y tengo dos topadas, y no la mano izquierda. Pero, desde que con dos se acostumbra a cinco, o a cuatro, o a tres tumbadoras, es muy difícil. Muy difícil que te cojas con dos tumbadoras, porque es que ya tú desarrollaste tu mente en base a eso. Ok. Tú lo estudiaste, viste, todo, yo tengo cinco, pan, tim, tim, la sonoridad, el entra aquí, dale para atrás, juega aquí, juega acá. Bueno, yo te quiero hacer una basecita, y que tú toques tranquilo, gozando, lo que tú quieras. A ver si te gusta lo que voy a tocar. Gracias. 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 2 2 2 2 2 es una cosa que pangas me hizo me la grabó, me la grabó ya lo que pasa es que cada uno tiene su propio guadalpachequeo eso es lo que dice, que todo el mundo no traga si claro, para que no lo parezca con cinco bongas, si soy yo con un bongasero con un chacho ahí, entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo a ver, a ver, a ver, a ver como tú quieras a ver, a ver, a ver a ver, a ver, ahí se la va esta va, como pueda, esta es un soldado de mi hijo a ver si mira, esto es un soldado a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver Gracias por ver el video.